Pues la diputada federal Alejandra Gutiérrez del Partido Acción Nacional, Leonesa, tuvo un destacado papel en las comisiones que analizan el presupuesto, la Comisión de Hacienda, ¿no? Presupuesto y Cuenta Pública, sí. Díjate. Que eres secretaria. Sí, soy secretaria de la comisión. Y bueno, tú estuviste en todo el teje y maneje con el que se armó el presupuesto 2017, que nos asustamos primero mucho porque venían muchos recortes. Pero leo que Guanajuato no le fue tan mal. Sí, a nivel nacional los recortes fueron muy significativos. De hecho, este año es un presupuesto muy complicado. Las mesas de negociación, de análisis, de discusión se pusieron más candentes que el año anterior porque no había abundancia. En esta ocasión teníamos que recortar el gasto. Y teníamos que recortar el gasto por varios factores. Primero, porque las finanzas del país no están de manera adecuada. Sí tenemos mucha deuda, tenemos muchas complicaciones financieras. El tema internacional no abona. Al contrario, el petróleo no abona. Entonces, sí tenemos que hacer un ajuste al gasto. El tema que yo siempre he señalado es, no es que le cortes al gasto. El tema es a qué le cortas. Hay mucho gasto que no es prioritario y que es a lo que realmente se le debería de cortar. Pero queda la impresión de que se afectaron programas sociales, se afectaron programas de impulso a la ciencia, de cultura, que bueno, pues sí son importantes. No, de hecho, yo te quiero decir, cuando recibimos el paquete económico, empezamos a detectar justamente todas estas disminuciones. Tema de salud, que les digo que la salud no puede ponerse en una mesa de discusión. O sea, es uno de los derechos prioritarios para la gente. Hoy sale el secretario Narro a decirnos en el Día Mundial de la Diabetes que es un peligro para México. Ese sí, auténticamente, el tema de la diabetes. Sí, es un factor prioritario para el tema de muchas enfermedades. Infartos, entre otras cosas. Yo no soy doctor, pero lo he visto muy directamente a la hora de analizar los proyectos. Y el hecho es prevención, ¿no? Y eso requiere recursos. Por ejemplo, a eso le pegan. Te sale más caro meterle a la enfermedad ya cuando está a qué prevenir. Entonces, sí había muchos recortes muy significativos, sobre todo en programas que creemos que son fundamentales. Y por otro lado, veíamos que también se seguía poniendo dinero en cosas que no eran prioritarias. Y te doy un ejemplo. El presupuesto hoy viene desde el PEF con el 16% es inversión únicamente. 16% inversión, cuando el 84% es gasto corriente. Cuando tenemos que apostarle a la inversión para que realmente haya más circulación de recursos, que haya más riqueza y que la gente nos vaya mejor. Eso lo señalamos. Sin embargo, pues, como lo he venido diciendo, somos el 22% de la Cámara, el Partido de Acción Nacional, y lo demás, la mayoría, pues van a favor de este tipo de cambios. Pero bueno, sí es una minoría importante, es la primera, y pactan muchas cosas con el gobierno. Pero que Hacienda no se movió. ¿Les tocó el cambio de Secretario de Hacienda también? Nos tocó el cambio de Secretario de Hacienda, sin embargo, el paquete económico ya estaba entregado. Sí hubo muchas cosas que nosotros no estuvimos de acuerdo, sin embargo, también hubo cosas que se lograron. De lo que se presentó a lo que se aprobó, sí logramos incluir, por ejemplo, recursos para Ramo 9, que es infraestructura. A Guanajuato fue uno de los estados que se ve beneficiado. ¿Cómo nos va a ir? Vamos a entrar a Guanajuato. Te comento muy rápido, Tego. Sí logramos incluir más recursos en infraestructura, sobre todo en caminos rurales a nivel nacional. Sí logramos incrementar turismo, más dinero para el campo, aunque hubo rubros que lamentablemente ya no aceptaron mejorarlos. Ahí tenemos una tarea pendiente todavía y lo seguiremos señalando. Me comentas de Guanajuato. ¿Qué sí nos pega y qué no nos pega? Guanajuato, yo creo que sí se hizo una labor importante. Cuando recibimos el paquete, únicamente para Guanajuato venían 4,055 millones de pesos para Guanajuato. Ahora ya... ¿Para obras? Para diferentes rubros. ¿Esto fuera del presupuesto? Del presupuesto global para programas y para proyectos de inversión. O sea, la inversión es el 4,000 millones. Sin considerar aportaciones y participaciones, que es uno de los temas importantes. ¿Comparado con este año, cómo quedaba? Comparado con este año, pues iba completamente a la baja. Era un 49.1% a la baja. Sí, la mitad. Sin embargo, con todo... O sea, que ni esperanzas de que se acabe con el puente de Benito Juárez. No, tienen que acabarlo. No. Sin embargo, ya con todo lo que se estuvo discutiendo, con todo lo que se estuvo pidiendo, sí hubo un incremento significativo. De lo que se recibió como parte del Ejecutivo, a lo que realmente aprobamos este jueves, fue arriba de un 42% de incremento. Entonces, estamos hablando de 4,059 millones. Al final de cuentas, terminamos ya con 5,777 millones de pesos. ¿Sigues quedando por debajo del año pasado? Por debajo del año pasado, pero tenemos ahí otro factor importante. En estos conceptos, de los recursos adicionales, vienen para puentes, viene aquí en Paraleón, por ejemplo, viene otro tramo más para la vía Bicentenario, que son 130. ¿De las torres? Va a ser para el que está en Telles Cruces, para el tramo de Telles Cruces. Entonces, eso es un tema importante. Vienen muchos caminos rurales, que son los que van a venir a conectar todas las comunidades rurales con carreteras federales. Y esos son muy importantes y vienen para varios municipios del Estado. Vienen recursos también importantes en infraestructura de lo que más necesita la gente en el ramo 23, que no venía al inicio y que se logró incluir en la aprobación. Ejemplo, ¿qué nos piden siempre en la calle? Pavimentaciones, alumbrado, drenajes, lo que más necesita la gente y la gente que menos tiene. Entonces, aquí va a haber infraestructura ya para ello, en todo el Estado. ¿Esto aterriza a los municipios? Aterriza a los municipios, pero legalmente tiene que llegar directamente a gobierno del Estado y el Estado hace convenio y lo pasa a los municipios. Que Guanajuato ha sido ejemplar en eso, porque ha habido mucho seguimiento, que todos los recursos de PDR y de Fortalece que se tuvieron para este año, ha habido mucho avance. Es mínimo lo que queda pendiente. Y si lo comparamos con otros estados, la verdad que a Guanajuato le ha ido bien, pero porque están muy bien organizados y porque hemos trabajado en equipo. ¿Se pusieron de acuerdo los diferentes partidos? Mira, en unos temas hubo acuerdos, por eso se aprobaron varios incrementos. Para eliminar el matrimonio igualitario, por ejemplo. Ahí se pusieron de acuerdo. Cuando estaba en esas reuniones, yo estaba metida en presupuesto. ¿Dices que turismo también? Turismo también sufrió. ¿Pueblos Mágicos? Para Pueblos Mágicos viene la misma cantidad que el año pasado. Son 15 y 15 para San Miguel y para Guanajuato, pero no sufrió incremento. Entonces es lo que viene para este... Ni Jalpa, ni Salvatierra, ni Pozos. No, ahí viene para esos municipios, pero viene como tema de infraestructura municipal a través del Fortalece o de proyectos de desarrollo regional. La política social, los apoyos de Progresa o de Prospera, como se llama ahora esta cuestión, ¿cómo viene? Mira... ¿Las delegaciones federales en general van a trabajar menos o más? Sí viene con recorte. Sin embargo, yo... Es uno de los temas que más he insistido. Hay muchos programas, primero, que están duplicados. Y dicen que hicieron un presupuesto base cero el año pasado. Yo no vi un presupuesto base cero. Al final de cuentas, dejaron los programas igualitos. Les cambiaron los nombres, los cambiaron de área, pero hay programas y justamente la semana pasada recibimos un documento para empezar a analizar en estos días donde veíamos programas muy mal evaluados por Coneval y que se le siguen dando recursos. Programas que no son prioritarios y se le sigue poniendo recursos, pero porque los pueden utilizar de repente en temas electorales. Del Estado de México. Yo lo que les he señalado es quitémosles estos programas que no son prioritarios para la gente, que no van a generar mejor calidad de vida, que están mal calificados, que están mal hechos. Les digo que es como el árbol. Si las raíces están mal, llega un área y lo tumba. No te hicieron caso. No, pues es que somos minoría. Ese es el tema. Yo siempre les he dicho, chequen por quien vota. Sí, porque si no la inercia de la mayoría va a tomar decisiones que no son las adecuadas para el país. Entonces, siguen tomando decisiones. De nada te sirve tener una ley hermosa de planeación si no la están tomando en cuenta. En general, ¿qué puede esperar la gente el año que entra? O sea, tomando en cuenta que el presupuesto es un motor para el desarrollo, es un acelerador o un freno, ¿cómo nos va a ir en 2017 a partir del presupuesto federal que ustedes aprobaron? Mira, sí va a haber recortes. Creo que tenemos que vigilar muy, muy de cerca el ejercicio del gasto porque va a ser menor. Entonces, lo que esperamos es que aún siendo menor, pues que se destine y se canalice correctamente. Entonces, lo que estamos apostando es a que se gaste adecuadamente en los temas que más necesita la gente. Es muy importante el sistema anticorrupción. Es importante el sistema anticorrupción. Es importante que los legisladores no solamente veamos el tema de la aprobación del presupuesto. Es importante que revisemos y dejemos seguimiento a que se gaste correctamente, que no haya corrupción, que aparte sí haya... Pero cuando nos enteramos que Duarte se llevó no sé cuánto y ya muy tarde, ¿no? Hay una... O cada gobernador que termina. Hemos avanzado mucho en la parte legislativa. El tema es que opere correctamente todos estos sistemas. Hoy en día, por darte un ejemplo, en lo que viene a ser el decreto, no la parte numérica, porque el tema del presupuesto no solamente es numérico. Tenemos el presupuesto con todo el articulado, que es el decreto, que nos dice cómo se tiene que gastar el recurso. Y luego vienen los anexos y los tomos donde viene programas y a dónde va el dinero. En el tema del decreto fuimos muy enfáticos, primero en temas de transparencia, en temas de rendición de cuentas. En el proyecto que nos mandó el Ejecutivo venía quitándoles las facultades al Congreso para dar opinión sobre las reglas de operación. Venía eliminado toda la obligación de presentar informes trimestrales, de transparentar, de presentar en datos abiertos. De todo esto, el grupo parlamentario del PAN se hizo mucho énfasis que en ese sentido no podíamos aprobarlo, que era dar pasos hacia atrás. Y del 100% de lo que se observó, logramos restituir en el decreto el 80%. Ahí me tocó estar en esa mesa, como representante del PAN, en esa mesa de trabajo y la verdad que sí se logró mucho en tema de redacción. Entre los puntos importantes es, se estableció que ninguna entidad federativa va a poder poner requisitos adicionales a los que pone la federación, las obligaciones de entregar en tiempo los recursos a los municipios para que no pase lo que pasó con Duarte, que hoy vemos que pues ni siquiera para pagar las cosas básicas, el ramo 33 pagan policías, no llega. Dos temas, bueno, uno, ¿no va a haber gasolinazos o sí? ¿Ley de ingresos? La ley de ingresos ya fue aprobada en el mes de octubre, se deja libre mercado, entonces depende de los precios del mercado. ¿Internacional? Lo que nosotros pedimos en ley de ingresos que fue en octubre fue que se bajara el impuesto a las gasolinas. Es un tema que el PAN ha traído ya durante mucho tiempo. Hay una iniciativa del PAN en ese sentido y estamos a la espera, pero no vemos voluntad de que se apruebe. ¿Gasto en las universidades? Algunos rectores se han quejado de que disminuye, también sabemos que becas y apoyos a estudiantes en el extranjero con la CIT. En el tema educativo fue de los temas que sí se pudo, de lo que venía del ejecutivo a lo que se aprobó, sí se incrementó. Sin embargo, venía un recorte fuerte. Uno de los temas que me tocó verlo directamente con el subsecretario de ingresos era el tema de... Había recursos para las universidades que eran concursables, para quien realmente hiciera una estructura de fondo que generara mejor administración, más ahorros, que mejorara toda la parte financiera de las universidades, traía 2 mil millones de pesos y se eliminó, venía completamente en ceros. En una visita que tuvimos con el subsecretario, acompañé al rector de la universidad para platicarles... De Guanajuato. De Guanajuato, ajá. Me pidió que lo acompañara a una cita con el subsecretario, estuvimos platicando y salió a la mesa justamente este fondo y se le hizo ver al subsecretario que era muy importante este fondo porque al final de cuentas solito se pagaba porque estimula a que haya este tipo de acciones, recupera algo de dinero en la universidad, pero a la larga en un año se recupera el recurso. Se volvió a poner este fondo, no con la misma cantidad, pero sin embargo sí vienen 600 millones, mil millones de pesos para el fondo. Entonces es importante, va a ayudar a las universidades en gasto operativo no sufrieron recortes. Está el tema de las pensiones también. El tema de las pensiones... Es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Las pensiones se llevan el 20% del presupuesto total, son arriba de 740 mil millones de pesos. Entonces, sí... Pensiones del gobierno federal, de paris totales, de universidades... pero lo fuerte son los de funcionarios federales. Hemos tenido varias mesas de trabajo en estos días como partido, o sea, directamente el PAN, llevando especialistas, llevando gente involucrada que pueda aportar para poder salir con una propuesta integral, pero que no sea una propuesta o una ocurrencia, que sea donde estamos escuchando todas las voces y sobre todo las voces de los especialistas y que no nos pase lo que les pasó a Chile. Parte del gasto se va ahí y se está incrementando. Exactamente. Y va a la alza, es un tema bastante preocupante que se tiene que atender. Y faltan las de las universidades y otras cosas. Sí, es verdad, las universidades son una de las entidades que tienen más problemas con el tema de pensiones. Bueno, Ale, León en particular. Mira, a León también pasó algo similar que en el Estado. Cuando recibimos el paquete únicamente venían 720 millones de pesos para León. Contra promedios históricos recientes, con Bárbaro te digo un dineral, ¿no? Ah, sí, pero esto es en cuanto a programas y proyectos. Efectivamente, viene una disminución muy importante, pero ahorita ya con la aprobación del PEF, ya de manera definitiva, de 720 nos vamos a 975, la disminución únicamente fue del 25. El alcalde presentó proyectos como por 2 mil. Sí, te comento también en ese tema. Lo estuvimos recibiendo, hemos estado teniendo varias reuniones con él, ha estado acudiendo también a Hacienda con los proyectos. la semana pasada me tocó acompañarlo también con Alfredo del Mazo, el presidente de la Comisión de Presupuesto, y yo creo que lo que no podemos perder es la esperanza de que pueda llegar más recursos, y tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos para que llegue ese recurso. Lo peor es cruzarse de manos y esperar a ver qué me dan sin moverte. Entonces, nos hemos estado moviendo, hemos tocado muchas puertas para que llegue el recurso a León. de lo que trae él como parte de su programa, trae por ejemplo muchas pavimentaciones en colonias que tienen muchas necesidades, trae plazas de la salud, todo este recurso con el recurso que se puso adicional en el tema de fortaleza y de proyectos de desarrollo regional se pueden cubrir con eso. ¿Tiene esperanzas de que aumente el... Es que ya aumentó de 720 ya tenemos 975. Aparte, hay bolsas concursables o que llegan al Estado o que están... Pero ahí estás competiendo con otros estados y otros municipios. Pero hay que competir. Esta bolsa se puede hacer más grande. Hubo críticas porque los diputados no se recortaron a sí mismos. Le recortaron a todo mundo y ustedes permanecieron... Bueno, hasta se dieron un pequeño aumento de sueldo. Cuando recibimos el paquete venía un incremento significativo en todo lo que son ramos autónomos y ramos autónomos son el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los consejos, los institutos. De hecho, quien más traía incremento era el Poder Judicial de manera significativa. Que ya ganaron un mineral. Sí. O sea, son montos muy fuertes. Aquí lo que hicimos... Analizamos cuánto era lo que se han ejercido. Hay un subejercicio. O sea, el año pasado traían arriba de 65 millones por decirte el Poder Judicial 65 mil millones de pesos y no llevaban ejercido a septiembre ni siquiera el 50%. Entendemos que tienen todo lo del sistema oral pendiente y hay mucha labor por hacer y que eso les va a implicar más gasto que lo que hacían en otros años. Sin embargo, se dijo que sí se podía hacer todavía un ajuste que todos teníamos que poner para abonar a esto y mandar recursos a otros ramos y se aceptó al final de cuenta de lo que recibimos como proyecto a lo que se aprobó. Por darte un ejemplo, al Poder Judicial fueron 6 mil millones menos ya del proyecto a lo aprobado. Al final de cuentas también el Poder Legislativo sufrió una reducción, traía un incremento del 7, quedó ya en 2.4. La Cámara de Diputados, porque luego hay una diferencia entre Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados somos más y las obligaciones son mucho mayores por las funciones y lo que establece la Constitución y únicamente trae el 0.9. La Cámara de Senadores sí trae 2.71, pero nosotros fuimos los primeros en que dijimos ok, también vamos a cortar el gasto. Hoy en día estamos pidiendo que haya más políticas de austeridad, que aún y cuando ya esté aprobado, lo que queremos es ver que no se gaste y que se pueda destinar como ahorros a otras áreas. Y no desaparecen los famosos fondos popularmente conocidos como de los Moches, que es el programa de inversión en infraestructura que maneja el Congreso. Que a mí en lo particular me parece que tergiversa el sentido del legislativo. Se pueden hacer obra pública los diputados. Yo creo que está, a veces lo explican de manera incorrecta. Tuvo su origen, ¿te acuerdas? Sí, tuvo su origen y cambió mucho su origen. Si ustedes recuerdan, el diputado etiquetaba con nombre y apellido. ¿Tú estás de acuerdo en que eso subsista? Déjate, te explico. Estoy de acuerdo que haya recursos para infraestructura para los municipios y que se etiquete a los municipios y a los estados. Yo no estaba de acuerdo cuando el diputado decía quiero que venga en el presupuesto la obra fulanita, el libro fulanito, cosas por el estilo, donde al final de cuentas lo que sucedía es se perdían los recursos, se prestaba a otras situaciones, los recursos de repente decían que era para un parque y no tenías ni siquiera la escritura del parque y de nada servía. Se perdía mucho recurso que podía beneficiar mucho a la gente. ¿Por qué si estoy de acuerdo? Estoy de acuerdo porque esa infraestructura municipal que es para alcantarillado, para alumbrado, para pavimentación de calles, para plazas y es lo que la gente más necesita. Entonces yo no voy a... un balance de cuánto sí se aplica y cuánto se pierde. Por ejemplo, hay un gran debate en Irapuato, Yulma Rocha y el alcalde están intercambiando ahí señalamientos y acusaciones porque se perdieron 22 millones de pesos para el teatro porque venían mal etiquetados, Yulma dice porque no había proyecto ejecutivo y bueno, en general en el país ¿qué pasa? Te comento al respecto. Hay reglas que se aprueban, reglas de operación que aprueba la Secretaría de Hacienda para su manejo en enero. Entonces, aquí no se trata de ocurrencias, le vamos a apostar a lo que tienen los municipios ya con planeación. O sea, la intención es no se etiqueta un programa o un proyecto, se etiqueta al municipio o al estado como ejecutor. Tendrá que ver cuando salen las reglas de operación a qué se destina. Si tú como diputado insistes en que sea algo y no tiene, no cumple con las reglas de operación, pues lo más seguro es que se va a perder si no tiene viabilidad. Ahí dice muy claramente que el 70% es para infraestructura, 30% para equipamiento y si le ponen que el 80% es para equipamiento, pues ni cómo, ¿verdad? El proyecto no va a caminar y el recurso se va a perder como es el caso que comentas. En el estado ha habido muchísimo avance en que los recursos se aterricen. El gobernador ha tenido puntual cuidado de darle seguimiento. Se ha trabajado muy de la mano primero con que haya acuerdo diputados y los presidentes municipales para que sea realmente lo que los municipios necesiten, no ocurrencias del diputado, porque eso sí es bien importante decirlo. Y por otro lado, con finanzas del estado para cuidar que presenten todo en tiempo y en forma. Entonces, si ha trabajado en equipo el estado de Guanajuato es de los que mejores van en todo el país. Me consta porque yo he acompañado varias veces al gobernador, Hacienda una vez al mes más o menos va y se lleva la lista de todos los asuntos y va viendo si están atorados en Hacienda pues pide que se desatoren. Si Hacienda le dice que es por algún problema del municipio inmediatamente es hablarle al municipio y ver qué cumpla o en qué se le puede ayudar para que cumpla. Entonces, te digo, son recursos que realmente tienen un destino muy noble. El tema es que se hagan las cosas como vienen en las reglas. Muy bien. Pues muchas gracias. No, para servirte. Por plantearnos todo este panorama, por aceptar también estas inquietudes y bueno, la diputada Alejandra Uteres conoce como nadie el presupuesto federal gracias a su participación ahí en la Comisión de Presupuesto precisamente y seguiremos pendientes para ver cómo avanza a lo largo del año y los otros temas, la fiscalización. Para mí va a ser un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Continuamos después de una pausa. Gracias.